Bienvenidos al canal Señores, bienvenidos Nuevo video Ya saben como empezamos los videos en Savage News Ustedes lo saben Dejando un enorme like Pero un enorme like Esto como apoyo al contenido Ya saben que aquí estamos siempre Día a día informándoles De todo sobre sus artistas favoritos Así que de una empezamos Tekashi69 Fit Nathanael Kano Señores, lo que antes podría parecer Algo prácticamente imposible Ahora podría ser Una realidad en cualquier momento Una colaboración que se podría dar En cualquier momento Y es que ya lo saben, Tekashi se abrió Al mercado latino Fue a hacer un revuelo a Puerto Rico Fue a alborotar todo Le tiró a Noel, sacó muchos temas en español Sacó un álbum en español Algo que se estaba esperando Desde hace años Y al fin lo hizo Y estamos seguros De que Tekashi No simplemente va a entrar y salir No, se va a quedar Entre el urbano latino Y el urbano americano Entre las dos partes Y por supuesto Que sabemos Cuáles son los dos géneros Más pegados en este momento Obviamente el reggaetón Que siempre está metido Y obviamente los corridos Que con toda esta explosión De peso pluma Bad Bunny Colaborando con Grupo Frontera Todo eso puso al corrido A la par del reggaetón Incluso hubieron meses Donde el corrido Estuvo por encima del reggaetón Hablando de números Pero por supuesto Hay que darle el mérito Al que se lo merece Y es que el que abrió Todo este camino De los corridos Para llegar al nivel En el que están El día de hoy Por supuesto Que fue Fue Natanael Cano Fue Junior H Y el propio Ovi Que cuando se hizo viral Las tres torres Pues fueron los que llevaron Y abrieron camino Y abrieron colaboraciones Hicieron que los corridos Se pusieran a este nivel Al punto Que podemos hablar Que Tekashi 6ix9ine Podría estar grabando Un corrido Se especula muchísimo Que podría ser O con Natanael Cano Que es uno de los fundadores Es el que abrió el camino O con el propio Peso Pluma Obviamente sabemos Que ya grabó Una especie de regional mexicano Ya sacó un tema Y un video Pero no es un corrido Como tal No es un verdadero Corrido tumbado Y eso es lo que la gente Está empezando a pedir Si ya hiciste un regional Tírate un corrido Y 6ix9ine lo sabe Porque los corridos Siguen pegados Peso Pluma sigue subiendo Así que esto es algo Que podría pasar En cualquier momento Y si ustedes quieren saber Si a Natanael Cano Le gustaría grabar Con 6ix9ine Vamos a ver Las declaraciones Que dio en una entrevista Donde le preguntaron Si grabaría Con Tekashi La pregunta del millón Vamos a ver Que respondió Natanael Cano Y después de eso Quédense Que les traigo Más detalles Que les van a volar La cabeza Así que sin más que decir Vamos a darle Tekashi Él es de México Si Tekashi Te llama ahora mismo Para grabar En un tema ¿Grabarías con él o no? Yo creo que Que si me llama Para hacer un tema Yo creo que si me monto Lo haría muy perro Entonces yo digo que sí ¿Aún sabiendo Aún sabiendo Todo lo que Todo lo que ha pasado De él y todo eso No te importa La gente Yo no sé nada Yo no sé nada De lo que ha pasado Pero yo hablando Hablando de música Yo creo que podemos Hacer algo Pasado Ok 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 Pero Pero te gustaría Claro Claro A huevo que sí Ese güey Ese güey yo lo Yo lo he estado viendo Desde hace rato ¿Me entiendes? Cuando salió Uno también sabe Que es mexicano ¿Me entiendes? Entonces todo bien Ese güey es un duro ¿Nathanael Cano? Sí ¿Qué? Hijo de mí Es una estrella Es una estrella ¿Nathanael Cano? Es una estrella De mazo y de mazo ¿Qué? Pues Nunca he dicho esto Es la primera vez Que lo voy a decir Pero para mí es el rey El rey de México El rey de México El que abrió camino Nos abrió los mares Para ser nuestro cagadero Nosotros Para mí Es como El Jay-Z Kanye West De los corridos El jefe El jefe Big boss Big boss Muy bien Natha Montana Muy bien Eso dijo Nathanael Cano En una entrevista pasada Señores Así que desde antes Él ya tiene la mentalidad Six Nine me busca Grabo No me ando con cosas No me interesa lo que pasó Y esto lo dijo Nathanael Muy valiente Tiempo atrás Cuando nadie se atrevía A hablar de Tekashi Ahora que ya todo el mundo Está empezando a grabar Con Tekashi Creo que lo justo Obviamente sería Que grabara ese tema Con Nathanael Cano Y qué mejor Que grabar un corrido Tumbado Con uno de los fundadores Obviamente lo puede grabar Con peso pluma Que es el que más pegado Está en este momento Pero no sabemos Qué tanto tiempo Va a estar así Y bueno Nathanael Cano A nivel mexicano Está pegadísimo También no lo podemos negar También en el ámbito De los corridos Así que vamos a ver Qué es lo que pasa Por acá Quiero que me digan En los comentarios Les gustaría Se imaginan Del trap Del trap Del hip hop Y de los corridos Eso es todo Por hoy Quiero darle las gracias A todos Por el apoyo Dejen su like Habló Savage Y será Hasta la próxima Mano ¿Quieres Que Es Tu ¿Cuál Quiero Quiero ¡Gracias!